...y a los míos hoy agradecido Tumbarme a mí, mis enemigos no han podido Yo estoy bendecido Bendiciones pa' todo el mundo Chavo pa' todo el mundo En el club botella pa' todo el mundo Hasta pa' los que se viraron Y me tiraron Bendiciones pa' todo el mundo Salud y vida pa' todo el mundo En el club botella pa' todo el mundo Hasta pa' los que se viraron Y me tiraron Bendiciones pa' todo lo que me maldicen Y que me perdonen si algo le hice No hables de hipocresía, no, que se contradicen Yo combino la GCA con los días grises Eso no hables de eso, háblame de flores Ellos me sacan el dedo mientras yo les tiro besos Ey, mi vida es un VIP Y tu mala vibra no está aquí Me estoy cuidando del virus Y de los envidiosos Yo sigo siendo el mismo No me llevo con famosos, no Arrebatar Viendo todo borroso Gracias al sol por otro día hermoso Que Dios proteja a los niños y a los mayores A las enfermeras y los doctoras A Puerto Rico duras carnes y temblores Yo tengo fe de que vendrán días mejores Ey, y que salgan nuevos colores La vida es corte y yo quiero más amores Por ahora sigo hablando con las flores Un feeling pa' los tres y alcohol pa' los olores Y hoy me levanté con ganas de abrazar a mami De hangar bien loco fue en Miami La felicidad me cancela una cita Pero siempre doy buena vibra Por si alguien la necesita Bendiciones pa' todo el mundo Ay, salud y vida pa' todo el mundo Desde acá un abrazo pa' todo el mundo Hasta cuando las casas viraron Y me tiraron De hangar bien loco fue en mi